¡Oh! Estaba en un momento de moral bastante bajo La causa era que mi avión habían derribado Caí en un lugar oscuro triste y desolado Desierto donde habitan los pantalmas del pasado Y empecé a sentir el miedo que se siente en un mal sueño Y en las ondas de las ondas parecía que extrañas y las ondas se movían Me sentía derrotado Casi acabado Y empecé a dudar que de allí pudiera escapar Pero quiso el destino que encontrase un libro la que enseñé el par de Don Juan Y Dios se amane y morta en el cifreo Le llaman Debra Juan El guerrero en el desierto y su conocimiento me podía revelar Y aquella noche voz en el viento pude escuchar Decía que en el mundo existe otra realidad que solo la descubren los que siguen alma igual que es un camino duro de disciplina y soledad pero que el premio es alcanzar la inmortalidad controlar todos tus sueños teniendo el universo escapando del destino que espera a la humanidad encendió la guerra y comienza un ritual al ritmo de su tambor y con un conjuro tuvo como un bueno el grande espíritu invocó comenzó a lanzar alrededor del fuego yo también dancé con él se transformó en puma en cuervo en coyote y en serpiente que hasta ven la vida se transformó en puma y en el mundo se transformó en puma y con un bueno y con un bueno y con un bueno Música No suceda a Cristo, nunca, oma, oma, Abraham o Lucifer Yo solo sé que aquella noche revivirá, ya estaré Música Hasta luego En la cual Hasta luego En la cual Quebré en el desierto un inmortal, un juro chifero en la cual Leí las enseñanzas de Don Juan, y ya nada volvió a ser igual Música 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 Música